Música Todo es acerca de las ideas. Es un evento organizado por estudiantes y para estudiantes desde la Universidad de Sade. Juntamos tres diferentes perfiles de estudiantes. Estudiantes de Administración de Empresas, estudiantes de una universidad tecnológica como puede ser la UPC y estudiantes de universidades de diseño como puede ser ESLIT. Se juntan en un fin de semana en las instalaciones de eGarage, un garaje estilo Google donde pueden desarrollar sus ideas, con el objetivo de presentarlo a un jurado experto por inversores, docentes de la casa y emprendedores de éxito. Música Música